Hoy vamos a viajar en el tiempo y descubrir uno de los lugares más fascinantes y misteriosos de la historia antigua, la Biblioteca de Alejandría, cuna del conocimiento del mundo antiguo. La Biblioteca de Alejandría fue fundada en el siglo III a.C. por Ptolomeo y Soter, uno de los generales de Alejandro Magno, en la ciudad de Alejandría, Egipto. Este impresionante lugar no sólo era una biblioteca, sino también un centro de investigación y aprendizaje. Donde algunos de los más grandes pensadores de la antigüedad se reunían para intercambiar ideas y expandir el conocimiento humano. Imaginemos por un momento cómo era estar allí. En sus salas, los eruditos se dedicaban a copiar y traducir textos de todas partes del mundo conocido, desde Grecia y Roma hasta Persia, India y Egipto. Se dice que en su apogeo, la biblioteca albergaba hasta 700.000 pergaminos. Este vasto tesoro de escritos incluía obras de filosofía, ciencia, matemáticas, poesía, y muchas otras disciplinas. Entre los eruditos más famosos que trabajaron en la biblioteca, encontramos a figuras como Euclides, el padre de la geometría, Arquímedes, el gran matemático e ingeniero, y Eratóstenes, quien calculó con sorprendente precisión la circunferencia de la Tierra. Pero, ¿qué fue lo que hizo de la Biblioteca de Alejandría un lugar tan especial? Además de su vasta colección de textos, la biblioteca contaba con un museo, que funcionaba como un verdadero instituto de investigación, con salas de lectura, jardines, y hasta un observatorio astronómico. Los eruditos no solo leían y escribían, sino que también realizaban experimentos y estudios científicos. Lamentablemente, la Biblioteca de Alejandría también es famosa por su trágico destino. A lo largo de los siglos, sufrió varios incendios y saqueos que llevaron a la pérdida de innumerables obras. Aunque no se sabe con certeza cuándo y cómo desapareció por completo, su destrucción simboliza una de las mayores pérdidas de conocimiento en la historia de la humanidad. Hoy en día, la Biblioteca de Alejandría sigue siendo un símbolo del poder del conocimiento y la importancia de preservar y compartir el saber. En el año 2002, se inauguró la Biblioteca de Alejandría Moderna, conocida como la Biblioteca Elixandrine, que busca honrar el legado de su antecesora y continuar siendo un faro de aprendizaje y cultura para el mundo entero. La historia de la Biblioteca de Alejandría nos recuerda a la fragilidad del conocimiento y la necesidad de valorarlo y protegerlo. Nos invita a reflexionar sobre el impacto del saber en nuestras vidas y el legado que queremos dejar para las futuras generaciones. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos.